Eh, eh, habéis puesto aquí, vamos a empezar por los gráficos, aquel gráfico de la disposición me ha liado un poco porque no se veía como muy bien, ¿no? Porque hay muchas cosas, pero está bien, quizás a lo mejor teníais que haberlo hecho un poco más grande. El cómo van los jugadores esto me parece bien, pero ya que tenemos cuadraditos y circulitos, poner cuadraditos. Eh, por lo demás, parece que la regla y eso que habéis puesto está bien y los objetivos, darle a la zona válida de la pared, de consecución, golpear, tal, tal, bien, mejorar la coordinación de golpeo, está bien, conseguir más puntos que el rival, al final de un tiempo o conseguir más puntos cuando finalice el juego o lo que sea, ¿de acuerdo? Está, está más o menos bien, me parece, me parece que está bien. Y los tiempos también están bien. Los pelotazos pueden ser peligrosos, sí, y si en vez de jugar con la mano, jugáis con otra cosa, si lleváis una pala o algo de esto, también son peligrosos los palazos. ¿Vale? Pues venga, empezad. Vale. Eh, nuestro juego es el frontón o la pelota baja, supongo que más o menos todos habéis jugado. Consiste en darle normalmente con la mano, nosotros vamos a jugar con cualquier parte del cuerpo, a la pared por encima de la línea esa que te doy, ¿vale? Entonces la regla sería, eh, la pelota debe golpear por encima de la línea, los jugadores no se pueden salir del campo, si se salen del campo es punto para el otro equipo, solamente puede dar un bote como máximo antes de golpear, si da dos, como en el tenis, pues es punto para el otro equipo y poco más. Lo único, si intentáis retener a vuestro adversario de cualquier forma o lo que sea, son cinco puntos, una penalización de cinco puntos extras para nuestro equipo, ¿vale? Y, bueno, no os molestéis mucho. Y otra regla así más especial que hemos puesto es que vamos a jugar, eh, cuatro personas, dos contra dos, entonces, si por ejemplo yo golpeo, el siguiente golpeo de mi equipo lo tiene que hacer mi compañero, obligatoriamente, para que haya participación de todos, ¿vale? Y os hacéis grupos de cuatro, dos contra dos. Ah, otra cosa, vamos a empezar ocupando las panchas aquellas, para intentar, no estamos cerca del portátil, ¿vale? Punto, punto, a favor. ¿Estamos al lado? ¿De la parte de conca? ¿Puedo pensar en la marina? Ah, ¿no? De la lujura. ¿Chau cuando era de, aparte de, cincronca, de goma, de dicicibatrum? ¿De esta! Si, ¿qué se lo propuso? ¿Se hará tenido también un auto, un auto, un auto... ¿En los daran? ¿No? ¿A resucina, un auto, un auto, un auto, un auto, un auto, un auto, un auto. ¿Ya? ¿A resucina? ¿Esta? Pero claro, nos dará mucho tiempo. ¡Gracias! 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 Bien, bien ahí. Primero, primer plano. A muerte, a muerte pero la cámara bien. ¡Oh, Dios! un cós 2010, 2 mil, 4 mil! ¡Vamos! 1, 2 mil! A fueron los 5 mil! Ahora vamos a bajar por 20 mil! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ecanes me ayudas a ti! ¿Vale, también? Pero si la te debas estaré los ratos. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Bretad, bueno! ¡Coalo! ¡Continuo! ¡Coalo! ¡Se me dio! ¡Argain! ¡Se me dio! ¡Se me dio! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!